TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Mejor atención en salud, el centro de la protesta de hoy que protagonizaron los profesores sindicalizados del país. Aunque a muchos los tomó por sorpresa, Girardota adelanta hoy el segundo día sin carro y sin moto del año. El compromiso de ese municipio del norte del Valle de Aburrá es hacer una jornada parecida cada dos meses. Gobierno y contratistas firman otro sí para el túnel del Toyo. Recibirán 26 mil millones de pesos para gestionar estudios definitivos y licencia ambiental. Contraloría de Antioquia demanda la nulidad del contrato del túnel del Toyo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Transportadores aseguran que resolución del gobierno crea los taxis de lujo, pero no resuelve el problema de Uber. En el Congreso Nacional de Transportadores, el gremio se queja porque el 75% de sus ingresos se va en impuestos. Líderes de la seguridad privada en el país revisan en Medellín sus retos para los nuevos tiempos. La tecnología, más que amenaza, una herramienta de respaldo para una actividad que aquí genera 30 mil empleos. Hoy en varias zonas de Antioquia se conmemora el Día Mundial de la Leche y se recuerdan sus bondades. Como estrategia de recuperación del centro de Medellín y para generar confianza, Camacol propone construir Aparte Estudios. El sector privado de la construcción identificó 42 predios para vivienda y sugiere que otros 60 inmuebles abandonados sean repotenciados. La tecnología también puede ser utilizada para mejorar la convivencia en los conjuntos residenciales. Comenzó en Bello la clásica ciclística Marco Fidel Suárez con la presencia del Orgullo Paisa. Desde hoy comienzan los cuartos de final de la Liga con Clásico Antioqueño entre Río Negro y Nacional. Academia perdió en extra tiempo con Halcones, pero ya aseguró su clasificación a las semifinales de la Liga. Desde hoy en Hora 13 vivimos los Juegos Olímpicos y el recuento de los procesos deportivos de Colombia en los últimos 5 ciclos olímpicos. Un domo de 30 metros de diámetro y 15 de alto, nuevo espacio para la educación en Medellín. Se trata de una mega aula que beneficiará a 1,400 estudiantes del ITM en el sector de Boston. Hoy tendremos un postre para sentirse bien. Una experta nos enseña una fácil mascarilla para la piel y la relajación como remedio antiestrés. Mike Rodríguez nos presenta su sencillo Lejos de Ti. Lejos de Ti 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 Lejos de Ti